El patrocinador de hoy es Instangaming, puedes comprar juegos con hasta un 70% de descuento ya seas de Latinoamérica o España Además puedes comprar videojuegos siguiendo la plataforma que seas Xbox, Playstation o PC Dale click al link que tienes abajo en la descripción y descubre todos los descuentos que tiene Instangaming para ti ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo estamos con un tutorial de cómo hacer una granja de esqueletos Wither Bastante fácil la verdad, bueno las granjas de esqueletos Wither en sí no son fáciles pero bueno son entretenidas de hacer En este caso es una granja que no nos tenemos que comer mucho la cabeza Sí o sí vamos a tener que vaciar el perímetro o eslavearlo pero no nos tenemos que comer mucho la cabeza con diseños complicados ni nada de eso Ya que esto es uno de los más simples que he sacado en mi canal hace un año y la verdad que a la gente le ha gustado mucho Y me alegro mucho porque es una granja la verdad que muy pero que muy buena Abajo en la descripción vais a tener la descarga de este mapa para que lo podáis descargar y hacer en vuestro mundo Joder me están soltando un montón de cabezas También vais a tener abajo en la descripción el link al instant gaming para comprar un juego con hasta un 70% de descuento Y vais a tener abajo en la descripción también por supuesto mis redes sociales para que me sigas por ahí y que podamos charlar y todo eso Así que dicho esto vamos a empezar con este maravilloso vídeo que sí que tenéis ganas de ver cómo se hace Y yo la verdad que tengo muchas ganas de enseñaros cómo se hace esta granjita Así que vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una fortaleza y en la fortaleza dar con esta intersección Ya que es donde se generan los esqueletos wither Podemos hacerlo de una o de dos En este caso vamos a hacerla solamente de una Ya que es muy fácil de hacer y no necesitamos complicarnos mucho En la fortaleza vamos a poner en cada esquina cuatro bloques como estáis viendo Por esta zona de aquí Y en el del medio es el medio justo de la fortaleza que es con el que nos tenemos que quedar Vamos a llevar nueve bloques por cada lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por esta zona también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por esta zona también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y por esta zona también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Hacia arriba vamos a poner 4, 1, 2, 3 y 4 Y hacia abajo vamos a tener que poner 5, ok 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahora vamos a tener que hacer lo siguiente A partir de este bloque de aquí vamos a tener que vaciar o eslavear 128 bloques por cada lado u 8 chunks, ok Nosotros como estamos viendo estamos aquí en medio de 2 chunks Pero lo más seguro es ir 128 o 130 bloques por cada lado O bien eslaveando todo, ok, eslaveando todo por aquí con slabs O con botones, o con trampillas, o con lava, con lo que nosotros queramos Lo importante es cubrir todo o el caso que más extremo que es el que yo prefiero siempre Es pues quitar absolutamente todo, vale, picarlo todo, meter una quarry y quitarlo todo, vale Es la opción más fácil que veo y la que más funciona Ya que he intentado antes hacerlo con 5 chunks nada más pero no funcionaba nada pero que nada bien Acto seguido vamos a tener que quitar pues ya os digo todo esto Así que voy a quitar rápidamente esto Y ahora pasaremos con el tutorial de lo que viene siendo la estructura principal de la granja Como estáis viendo así quedaría pues totalmente quitado todo Obviamente no hace falta que quitenis la bedrock de aquí De aquí podéis quitarla, en un futuro subiré un tutorial de cómo quitar bedrock masivamente no os preocupéis Absolutamente todo tengo planeado en subir al canal Muy bien, vamos a hacer lo siguiente A partir de este bloque vamos a venir 5 para abajo 5 por aquí 1, 2, 3, 4, 5 5 por esta zona 1, 2, 3, 4 y 5 Y 5 por esta otra zona 1, 2, 3, 4 y 5 A partir de este bloque vamos a cerrar todo por aquí con netherrack Para hacer un cuadrado Y vamos a llevar en esta parte también lo mismo Vamos a poner netherrack por aquí Y netherrack por esta zona Vamos a cerrar el cuadrado todo Vamos a cerrar todo el cuadrado Por aquí y por aquí Y ahora vamos a tener que rellenar todo el cuadrado de netherrack Cuando ya tengamos todo relleno Vamos a hacer una plataforma más a 4 de altura Ponemos 3 bloques y quitamos estos 3 Y dejamos el cuarto Ponemos otros 4 bloques Y quitamos estos 3 de aquí Y por último aquí vamos a poner un 2, 3 Y en el cuarto ponemos un cristal Y ahora sí vamos a hacer todo esto Lo vamos a rellenar de netherrack Y como estáis viendo este sería el resultado de la granja Vamos a meternos por aquí Vamos a escoger el medio Que en este caso sería esta parte de aquí Y vamos a ir para abajo rompiendo estos 3 del medio A partir de este bloque vamos a hacer 3 por cada lado 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Haremos lo mismo por esta zona 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y por aquí pues vamos a hacer exactamente lo mismo 2, 3 2, 3 2, 3 Y 2, 3 Vamos a romper todo esto para hacer un cuadrado ahora Todo, todo, todo esto Vamos a necesitar vallas azules Y escogemos el medio en esta zona de aquí A partir de aquí vamos a poner una valla En esta zona Y vamos a poner 4 hacia nosotros 1, 2, 3 y 4 Y quitamos estas 4 de aquí Por aquí haremos lo mismo 1, 2, 3 y 4 Y quitamos estas 4 de aquí Pondremos una aquí 1, 2, 3 y 4 Y quitamos estos 3 de aquí En esta parte vamos a poner 3 trampillas hacia arriba 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Pondremos otras 3 aquí enfrente Vamos a llenar toda esta parte de aquí con trampillas Toda esta parte de aquí con trampillas En esta zona también Y en esta zona también haremos exactamente lo mismo Las cerramos todas Y por último vamos a rellenar absolutamente todo Con Wither Rose ¿Ok? Todo esto Absolutamente todo esto Lo vamos a tener que rellenar con Rosa Wither Y vamos a hacer esto mismo Multiplicado por otros 2 ¿Ok? Haremos en esta plataforma lo mismo Y en esta plataforma exactamente lo mismo que abajo Y como estáis viendo este sería el resultado de como quedaría la granja de Rosas Wither Y la verdad que es bastante sencilla de hacer Y no tiene mucho misterio Lo siguiente que tenemos que hacer es a partir de este bloque de aquí Vamos a poner 6 de cristal hacia abajo Y vamos a rodear todo esto con 6 bloques de cristal de altura ¿Ok? Todo este círculo Bueno, todo este cuadrado de aquí Lo vamos a rodear con cristal Seguido de esto Vamos a hacerle un anillo a este cuadrado de 2 de grosor De cristal Vamos a ponerle un cristal en cada esquina Vamos a poner por aquí 3 puertas de valla 3 por aquí y 3 por aquí Tiene que ser azul ¿Vale? Para que no se queme con la lava Vamos a abrir todas las puertas Vamos a necesitar poner por aquí un cubo de lava En cada esquina Y por último por aquí vamos a poner 8 bloques de profundidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques hacia abajo Y vamos a rodear todo esto con cristal nuevamente Vamos a poner por la parte superior de este tubo Losas de nuevo A partir de este bloque vamos a poner 3 de cristal hacia abajo Dejo de cristal vamos a poner un cofre y 2 hacia la derecha Y ponemos otros 2 enfrente Y quitamos estos de cristal de aquí Detrás vamos a poner un hopper apuntando hacia cada cofre Encima de cada hopper vamos a poner una losa Por aquí vamos a rodear todo con 3 de grosor de cristal Y rodearemos todo con cristal hacia arriba ¿Vale? Con 2 de altura valdría totalmente Para que nosotros nos podamos meter aquí A pegar a los esqueletos wither por aquí Y por último pues rellenaremos todo esto con cristal por aquí ¿Ok? De nuevamente de 2 por aquí Y por último lo que tenemos que hacer Si ya veis que esta granja es súper fácil de hacer Vamos a tener que venir en cada planta Y vamos a traer por aquí un piglin ¿Ok? El piglin no tiene que tener la ballesta Es muy importante que no tenga la ballesta ¿Ok? Tiene que tener sí o sí una espada Le pondremos nombre al piglin para que no se despaune Obviamente el mejor nombre es suscríbete al canal Vamos a poner por aquí otro piglin Los pequeños no nos valen así que los podemos matar Ahí ya está Perfecto y ya por último vamos a necesitar una espada Con mínimo golpeo 5 Botín 3 Barrido 3 Reparación e irompibilidad ¿Vale? El golpeo es para los esqueletos wither Ahora sí podríamos ponerlo esto en supervivencia O sea en difícil perdón Y vamos a ver como por aquí se van a empezar a caer esqueletos wither ¿Veis? Se spawnean todos aquí Y automáticamente caen en la lava Y por aquí van a ser todos arrastrados hasta la parte de abajo Donde nosotros los podremos matar Y ya solo sería cuestión de quedarnos aquí Pegando Y obviamente tenemos que tener cuidado para no morirnos Vaya porque si nos morimos pues sería Una absurdez Entonces pues aquí simplemente nos quedaríamos pegando Yo me voy a llenar rápidamente el inventario por aquí Para que no me... Para no llevarme porquería por aquí Pues ya te digo aquí solamente sería quedarnos a pegar Y ya recogeríamos absolutamente todo ¿Vale? Así que dicho esto yo me voy a ir despidiendo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y que sobre todo os haya sido de utilidad Si ha sido así suscríbete a mi canal y activa la campanita Porque subo vídeos todos pero que todos los días Comparte este vídeo con tus amigos Para que más gente sepa como hacer estas maravillosas cosas Que tenemos en el canal Déjame tu like y un comentario en el vídeo Diciéndome que te ha parecido Y yo te lo haré en el corazón Y nos vemos en la próxima gente Así que un saludito Y hasta luego